Hola amigas, ¿cómo están? Les hablo aquí de nuevo una vez más, amiga Merochoa. Gracias por estar aquí, gracias por darle click a este video. Bueno amigas, este video se va a tratar de... es la graduación de Javi. Va a ser un blog y ahorita vamos por el certificado, nene, ¿o Javi? ¿Cómo se llama el...? El diploma. Ah, el diploma. ¿Diploma? No, el certificado. Así es que Javi se está graduando del... En México sería, ¿qué, Rosy? ¿El bachillerato? Prepa, bachillerato. Prepa o bachillerato en México para las personas que nos miran de México, ¿verdad? Este, para los abuelitos de Javi que nos miran en México. Es sería... y para toda la gente. Sería este preparado, no, bachillerato. O cebeta, como le llaman allá. Y bueno, aquí es la high school. Aquí en Estados Unidos. Yo me encuentro en el estado de California. Y pues bueno, aquí van los niños. Y bueno, como estamos... O estamos o estábamos en pandemia. Así es que... Bueno, en esta ocasión lo va a recibir Javi. En diploma. En... digo, en carro. Así es que bueno, ya vamos rumbo... Rumbo para allá. Javi ahí viene atrás. Este, pero ya vamos rumbo para... Para la escuela. Ahí está. Ah, esta es la cartolina que yo le hice a Javi. ¿Cómo dice? Dice, congratulations Francisco. Clase de 2020. ¿Veinte? 2020 en pandemia. Ya casi vamos llegando, amigas. Ya casi. Voy dando vueltas. ¿Dónde es? Dale por aquí. Por esto. Está cerrado. Está cerrado. Date la vuelta aquí. ¿Aquí? Ajá, dáselo vueltas porque tienes que meterle porque es un yarte por allá. Oh, ¿por aquí entonces? No, dáselo vueltas. ¿Para atrás? Sí. Métete por la entrada. ¿Por la entrada normal? Porque tenemos que irnos por atrás. ¿Tenemos que irnos por atrás? Ah, sí, mira, ya se miran muchos carros saliendo. ¿Ibas grabando, Rosy? Sí. Ah, va mi hermana, amigas. La que nunca quiere salir en casa. Espera. Vamos por aquí. Y vamos a ir por atrás de la escuela. Está la escuela de Javi. Bueno, la que era. Y también les vamos a platicar que ya está... ¡Qué baisco! Ya está anotado en el colegio. Ya está anotado y va a agarrar una beca. Para que se ayude. No nos ayudemos. Este bote viene solo. Y le vamos a dar por aquí. Miren, ahí está la escuela. Ahí se devisa el sello de la escuela. ¿Se se devisa? ¿Se se devisa poquito? Y pues bueno, no había horario y es... No había horario para esto y aún así venimos tarde. No había horario, pero bueno, aquí vamos. ¿Te vas a bajar, no, verdad? ¿Sí te vas a bajar? Ah, está mirando bonito entonces. ¿Qué vas a bajar? ¿Qué vas a bajar? ¿Qué vas a bajar? ¿Qué vas a bajar? ¡Bienvenido! Mira, qué bonito. ¡Bienvenido! 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 Entonces, ¿tiene que estar solo o qué? ¿Por dónde le vamos? ¿Acá viene? Ah, ¿hasta allá? ¿Y le doy? Ah, dice que por ahí era, Javi. Por este lado. ¿Sí? ¿Por aquí? ¡Ok, Javi! Está diciendo la muchacha. Ah, ok. Dale. Ok. 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 ¿Sí? Ah, Francisco. Of course you are going to be party. Here is your diploma. Here is your diploma, ok. Ok, and when you get around. Go ahead and go around. They will tell you what to do ok? Thank you. Glad you are here. Thank you very much. Alright, Mrs. Dodson is going to come back to the office. Wooooooooooooooooo. Ahí está, Mrs. Dodson. Gracias. ¿Te vas a bajar? Ok. Oh, oh, sorry. La foto, la foto. ¿Para dónde? ¿Te vas a bajar? ¡Woo! ¿Estás bien? Vamos a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la fotografía. Ok. Bien. ¡Han cuidado! ¡Vamos a ir a la fotografía! ¡No, gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos allá, ¿no? Al puente. Al puentecito. Allá, miren, amigas. Se están tomando fotos allá. En el puentecito. Pero ahorita vamos para allá. Mira, la neni se aventó con ese. Miren, qué bonito. Neni se lo hizo, amigas. ¿Cuánto duró esta, mami? Diez horas. Diez horas, dice ya él. Treinta minutos. Treinta minutos. Mira, Javi, duró media hora haciéndolo. Le dibujó el gorrito. Ahí le hizo, le dibujó el gorrito. A ver, mami, más cerquitas. Bien creativa. Bien creativa ella. Miren, miren el detalle del brillo. Les puso brillo al globo. Thank you, neni. Miren, aquí ellos son de la misma escuela, amigas. Allá va la neni y Javi, pero ahí están otras personas tomándose fotos. Vamos. Vamos, vamos. Ahí va ya él. Mira, Javi los está saludando. Ahí, para las fotos, neni, ahí. Miren, amigas, el puente. Aquí le voy a tomar fotos. Ahí, párate, ahí. No se te vaya a caer el gorro para abajo. No se te vaya a caer el gorro para abajo. ¡No se te. No se te vaya a caer el gorrito. ¡Nen conいたuriña! . No se tiende la rebrero para abajo. No se te vaya a caer el gorrito. Quindi lo voy a tomar.. No se te vaya a caer el gorrito para abajo. Bien alligator. Bienrios de los amigas. Ll y bueno amigas vamos a ir a comer con esta lupita vamos a ir a comer costillas costillas de de que? costillas al barbequeo barbequeo y ahorita este costillas con barbequeo el aura de la comida así es que también vamos a ir a partir un pastel y todo en familia vámonos un cartón o algo aquí tenemos el pastel aquí está el pastel amigas miren Francisco felicidades miren que bonito al ratito lo vamos a destapar tenemos los frijoles tenemos el ¿cómo se llama Rossi ese? hola si si lo estás tomando foto no lo estoy grabando ahí está lupita amigas y ahí está Londra está rica la costillita a Londra viene de mal ya se le está quitando porque trae hambre trae hambre a una hora mira si llegan a otra por el ajos que rico estamos a partir del pastel aquí anda la imi no lo que te da no lo que te da es que la morena nos quedan ahí así No, pero ahorita que empiecen ¿Te la tienes y te la tienes? Agarra el plato y no te ponga la tienda. Yo quiero... Yo quiero un plato. ¿Tienes? No te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Ni yo. Estaba bien llena. ¿Es el que se llama Tuxiro? ¿Tuxiro? Sí. De ese, pero no agarra el plato. Le di ahí. O presta la estira. ¿Con la cuchara? Límpialo con una servilleta. ¿Qué mami? ¿Qué quieres? ¿De todo? Pues acá acércate. Acércate con un plato. Calmao. Calmao. Bien. El plan es de caja. El plan es de caja. El plan es de caja. Bien. El plan es de caja. Mi amor, ahorita te abrazo. Espérate. Yo quiero que... Papi, pásame dos platos. Oh, es de caja. Todos quieren. Ay, de lo que... Es de caja. De lo que menos hay quieren. De un pedacito chiquitito. ¿Qué lecho? Es que otras veces se quedan. ¿Qué, mi amor? Ahorita te abrazo. Ahorita te abrazo. Gelatina también. Calandra. Pásame otro plato. ¿Me quieres dar a tu sobrino? A tu muchacho. Mira. ¿Tienes? Pásame otro plato. Pásame otro plato, Alondra. Amigas. ¿Está bueno? A ver. No más que el plan es de caja, ¿no? Oh, ah, oh. Gracias por ver el video.